Jenny González tiene a su hija y a su esposo diagnosticados con trastorno de espectro autista. Aunque no ha sido fácil, Jenny no se cansa de luchar junto con su familia y otros padres en la búsqueda de hacer conciencia en la sociedad sobre este padecimiento, que en México afecta al menos a uno de cada 115 niños. Es una carrera de largo aliento, porque nosotros todavía estamos en el camino de entenderlo. A mí me preocupa muchísimo sobre todo el entorno de la gente que tiene autismo, porque es algo que no se ve. Mi hija todavía me dice, pero si no tiene nada, se ve muy bien. Pero hay que entender, por ejemplo, que ella es muy esquemática en sus pensamientos, para ella las reglas son inamovibles y eso le causa problemas en la escuela. Cuando era pequeñita, atendía poco a su nombre, no focalizaba. Mi hermana, de hecho, fue la primera que me dijo, oye Jenny, fíjate que yo observo que la niña no responde con mucho, o sea, prestancia a su nombre. Entonces me dijo, sería bueno que se acercaran a ver cuál puede ser el diagnóstico. Jenny González también ha sido un apoyo fundamental para su pareja, quien también tiene trastorno del espectro autista. Él solito tuvo que ir buscando, ¿no? Ya cuando él y yo nos conocimos, me dijo, fíjate que yo creo que tengo Asperger, que era la denominación anterior. Este, yo fue la primera vez que dije, pero ¿qué es eso? Y empecé a leer y dije, pues que sí. Entonces, cuando ya efectivamente vamos también con la paidosiquiatra y le dicen, eres autista, para él ya es un gran alivio. Porque dice, ah, claro, tiene nombre y apellido. O sea, no era una cosa de especulación mía, ¿no? El diagnóstico es un gran alivio, no solamente para quienes lo viven, porque quienes lo viven son ellos, pero también para las familias. Luis González, originario de España, fue diagnosticado en México con trastorno del espectro autista después de los 40 años. Un diagnóstico que lo hizo sentir más aliviado. Es un alivio, porque realmente uno ya ha pasado tres cuartos de su vida improvisando. Entonces, fue para mí un gran alivio que por fin, al otro lado del océano, me reconociera lo que yo ya sabía que tenía, pero que primero nunca tuvo nombre y después cuando tuvo nombre nadie quiso reconocerlo. Se siente uno mucho más cobijado con todo el reconocimiento que hay sobre este tipo de patologías, que insisto, al otro lado del océano, en España, por ejemplo, todavía cuesta reconocer que esto existe. Se habla mucho, pero se practica poco. En el marco del Día Mundial para la Concientización sobre el Autismo, el cual se celebra desde el 2008, el 2 de abril, en Tuxtla Gutiérrez, se realizó una caminata, la cual busca visibilizar este trastorno. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!